Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Como era de esperarse, la contrarreloj por equipos comenzó a ubicar favoritos en la General. El recorrido, 27 kilómetros, supremamente técnico, por las calles de la hermosa ciudad de Bruselas. Mucho repecho, subida de puentes, bajadas, que para el espectador y el espectáculo en general es muy llamativo, pero para coger un ritmo de velocidad y mantenerlo constantemente es bastante complicado. Aparte de eso, entradas y salidas a rotonda, curva contra curva y bueno, en una contrarreloj por equipos que hay que tener tanta concentración. Todos estos factores juegan en contra. Por fortuna no hubo caídas y todos llegaron con lo reclamentario, que son cuatro de los ocho corredores para determinar el tiempo del equipo. Algunos estuvieron mucho más fuertes, como el grupama FDJ, que alcanzó a llegar a línea de meta con seis hombres, porque el séptimo se les cayó en la última curva, pero sin ningunas consecuencias para el equipo. El Jumbo Visma, defendiendo el maliote amarillo de Mike Tunisi, le dio alas, porque salieron con toda a romper el tiempo establecido hasta ese momento por el Team Ineos, que aparte de ser los favoritos, parecía que se iban a quedar con la victoria. Los holandeses, en cabeza del experimentado Tony Martin, se impusieron con un tiempo de 28.57 segundos, 20 segundos por debajo del equipo inglés. Emiratos Árabes Unidos, Movistar y AG2R de los más perjudicados. Perdieron más de un minuto en la contrarreloj por equipos. El orden de salida, a pesar de que Ineos era uno de los favoritos, salió de primero. ¿Por qué? Porque ayer en la clasificación de la primera jornada, a los equipos los clasificaban. El primero fue el Jumbo y el último fue el Ineos. ¿Qué implica salir de primero en una contrarreloj? Pues que no hay un tiempo parcial con el cual uno pueda jugar desde la cabeza a batir ese récord. Entonces al Team Ineos le tocó salir a establecer las primeras marcas y de ahí para adelante ninguno lo logró batir. Estuvo muy cerca el de CUNY Quick Step, llegó a un solo segundo. También el Team Sonweb y el Catusha, a pesar de que estos dos equipos no vienen con grandes capos para disputar la general, ya que Dumoulin no pudo estar presente en este turno. Se ha recuperado de la caída tan grave que sufrió en el Giro de Italia. Y bueno, tienen a Wilco Kelderman, pero no es un hombre que esté como para disputar la general. Puede estar disputando el top 10, pero todavía le falta a Kelderman para estar disputando un Tour de Francia. Por su parte, el Catusha viene con Ilnur Zakarin, que lo vimos disputando el Giro de Italia. Así que tampoco es un equipo que esté enfocado a disputar la general, pero hicieron hoy una muy buena crono. El Education First de Rigoberto Urán también salió con todas sus figuritas dispuesto a batir el tiempo que había establecido hasta ese momento la escuadra británica. Los americanos estuvieron muy cerca, a 8 segundos de ser el mejor tiempo de la contrarreloj. El que sacó mejor ventaja y provecho de esta crono fue Stephen Kruswick, que no lo teníamos como favorito a pesar de que viene como capo. Porque desde que corrió el Giro de Italia de 2016, pues no lo hemos vuelto a ver figurar. Capaz que esta vez que viene con bajo perfil y que su equipo está súper motivado, pues puedan hacer mejores cosas. Porque ustedes ya saben, recuerden que Primo Roglic estuvo como el súper súper favorito del Giro de Italia y bueno, al final las cosas no se le dieron también como lo esperaba. Quedó en el podio en tercer lugar, pero no matió los récords de las apuestas que habían a favor del esloveno. Y es que el Jumbo Visma es un equipo que ha venido en un crecimiento exorbitante. En los últimos años se ha dedicado a cultivar talenticos nuevos, muy jóvenes, pero con muchísima casta y experiencia. Como es el caso de Wul Van Aert, que también ha sido gran figura en el ciclocross. Fue el campeón del mundo en 2018 y alterna esta modalidad. Este belga de 24 años corre la temporada de ciclocross, que es más o menos desde noviembre a enero. Y en febrero ya empieza su preparación para la ruta y ya lo que es marzo se enfoca en las clásicas de primavera. Así que el equipo se ha enfocado en ese tipo de perfil de corredores que está apenas surgiendo. Que traen demasiada potencia y experiencia de otras modalidades y que a la hora de aplicarlo a la ruta, pues tiene resultados excepcionales. Otro talento joven que hace parte de esta escuadra que ganó hoy la contrarreloj por equipos es Lauren De Plus. Y el equipo le apunta para disputar la clasificación de los jóvenes y el maliote blanco. Dylan Groenewen. Ayer era el super favorito. El equipo esperaba vestirlo de amarillo con la primera etapa de embalaje. Es de la nueva generación de velocistas holandeses. George Bennett es de gran apoyo para Chris Wick en la montaña. Tiene 29 años. Y Hansen, el actual campeón de Noruega en la modalidad de ruta. Tiene 25 años y también es otro especialista en la montaña. El líder ya lo mencionamos ayer. Hicimos todo un perfil del corredor. Que si no lo han visto, pues acá les dejo el link de la etapa de ayer. Y el perfil de Mike Twenysi, que es el lanzador de Groenewen. Pero ayer se hizo tremenda etapa salvando el honor del equipo. Por último, el hombre de la experiencia en el Jumbo Visma. Y más para la prueba de hoy, Tony Martin. El múltiple campeón de Alemania. También ha sido cuatro veces campeón del mundo. Chris Wick quedó tercero en la general a 10 segundos de su compañero de equipo. Pero sabemos que él desde su posición de velocista no va a estar disputando el Tour de Francia. Y defendiendo ese maliote amarillo de aquí a las tres semanas. Chris Wick de pronto, pero como ya lo digo, no lo hemos visto desde hace tres años. Que esté en esa posición de líder y de disputar más un Tour de Francia. Pero vamos a ver cómo se comporta. Lo cierto es que partiendo de ese tiempo de Chris Wick es que empezamos a ubicar al resto de favoritos en la general. Geraint Thomas y Egan Bernal quedaron a 20 segundos del holandés del Jumbo Visma. Julian Alaphilic y Henry Marks a 21 segundos. Rigoberto Urán y TJ Vanguard a 28. Thibaut Pino del Groupama FDJ a 32 segundos. Vicenzo Nibali y Rohan Dennis, que esperábamos realmente más del Brain Mérida. Perdieron 36 segundos hoy en la contrarreloj. Y así mismo se ubican a 36 de Chris Wick en la general. Fulsar que salió adolorido por los golpes de la caída de ayer. Tiene dos puntos en la ceja derecha. Con su equipo Astana perdieron 41 segundos. Los equipos que más se vieron afectados fueron el Emiratos Árabes Unidos de Daniel Martín y el colombiano Sergio Luis Henao. Que Sergio va como gregario de Martín. Perdieron 1 minuto 0-3. El Movistar de Landa y de Nairo Quintana perdieron 1-0-5. Y por último, el más afectado de todos es Romain Bardet con el AG2R que perdieron 1 minuto 19. Y esto que significa que el tiempo lo pueden recuperar. Bien sea en la siguiente contrarreloj, pero ya individual, que es en la etapa número 13. También va a ser de 27 kilómetros y de terreno quebrado. Así que no es para especialistas en la que puedan perder demasiado los hombres que tienen más potencia para la montaña. Y también en las etapas de alta montaña. Ahí es donde pueden atacar a Chris Wick y descontar esa diferencia. Mañana una jornada bastante larga, 214 kilómetros, comienza en territorio belga y ya se despide porque arranca rumbo a Francia. El punto de partida es Vinc, donde en varias ocasiones ha salido la flecha balona. Los últimos 60 kilómetros son supremamente exigentes. Encuentran 4 cuotas con premios de tercera y cuarta categoría. El final termina en alto, los últimos 800 metros a un 5% de inclinación. Esta etapa es puntual para la montaña. Hoy se mantuvo Greg Van Averman, pero mañana o se ratifica o cambia el portador del malioc blanco y pepas rojas. Recuerden que en nuestra página web carolainlaruta.com encuentran la infografía con el análisis de la etapa de mañana. Gracias a nuestros amigos y colaboradores desde España, Raúl Banqueri y Alberto Rivera. También contamos con el apoyo de nuestros amigos de la casta deportiva. Con la ficha del día, el resultado del ganador. También encuentran la clasificación general del top 10 y la clasificación de los colombianos. Para los que estén interesados, ingresen a la página carolainlaruta.com. Gracias por acompañarme. Gracias a todos los que se están sumando y están dando suscribirse y activando las notificaciones. Bienvenidos. Gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad de En La Ruta crezca cada día más. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 3 Tour de Francia. Seguimos en La Ruta. ¡Suscríbete al canal!